Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera adecuada la inversión social que la Junta destina a los castellanos y los leoneses? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar esta ocasión en primer lugar para expresar la solidaridad de toda Castilla y León a la población de La Palma y al pueblo canario. También nuestro cariño a los afectados y, por supuesto, la colaboración con el Gobierno de España y con el Gobierno canario. Dicho esto, tengo que decir que la Junta de Castilla y León tiene en su prioridad fundamental las inversiones en políticas sociales. Fíjese, hoy, ahora, en el presupuesto del 2021, en el que estamos ejecutando, destinamos el 83% del presupuesto, un 18% más con respecto al del año 2018. En sanidad, subimos un 21,6% y nuestra sanidad está valorada entre el sexto mejor puesto de todas las comunidades autónomas. En educación, un 14,6% y somos los mejores, tanto en los informes PISA como TIMSS. Y en servicios sociales, familia y dependencia, un 12,6%. Somos la única comunidad de España que tiene un sobresaliente en dependencia. Somos los terceros en sistema de gestión de servicios sociales, según los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Son indicadores de la buena gestión, del buen hacer, de los trabajadores, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Eso es algo de lo que todos, también usted, debemos sentirnos orgullosos. Muchas gracias. 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 Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañoco, convendrá conmigo que este año y medio que hemos pasado, sobre todo el año 2020, ha sido uno de los peores de nuestras vidas. El peor que ha pasado Castilla y León después de esta terrible pandemia que tanto sufrimiento ha traído. Una pandemia, una crisis sanitaria social, económica, que nos ha hecho sufrir mucho a todos y a todas. Y esta crisis ha requerido un esfuerzo sin precedentes de todas las administraciones. Es verdad, de todos los profesionales que nos ayudan a combatir la pandemia y que protegen a los más vulnerables. Lo dirá luego, estoy seguro, volverá a tratar de utilizarles de pantalla y de escudo. No. Los profesionales son un orgullo para todos, señor Mañoco. Para todos, sin excepción. De hecho, una de las enseñanzas que nos ha traído esta pandemia es que lo público, lo que es de todos, es lo único que en los momentos de dificultad nos protege, nos iguala. Hace que la recuperación sea justa, llegue a todos. Lo digo para todos aquellos que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, solo se acuerdan de lo público cuando lo necesitamos, pero luego privatizan. Como ustedes, señor Mañueco. Pero después de todo lo que hemos hablado sobre el modelo de salida de la crisis, muy diferente al que ustedes propusieron en la anterior, esta semana precisamente hemos asistido a estupefactos a un informe, sí, de estos que tanto le gustan, de estos rankings que tanto le gustan. Un informe de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales que habla efectivamente de la inversión, por ejemplo, en sanidad en el año 2020, el peor año de nuestras vidas. Este es el ranking de las comunidades autónomas. Siga mi dedo. Castilla y León. Los últimos. Somos la única comunidad autónoma que en el año 2020 redujo la inversión en sanidad. La única comunidad, señor Mañueco. Un 0,24%. Este es el gráfico correspondiente a los servicios sociales. También hay que bajar bastante. Somos la tercera comunidad autónoma con los peores datos. Somos una de las pocas comunidades autónomas que en servicios sociales en el peor año redujimos el gasto, la inversión. Y yo, señor Mañueco, solo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que cuanto peor lo estábamos pasando, que cuanto peor lo estaba pasando la gente de Castilla y León, ustedes redujeran el gasto en sanidad pública, en servicios sociales? Dejaran tirada a la gente de Castilla y León. ¿Por qué, señor Mañueco? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué le han hecho esto a la gente de Castilla y León? Y déjese de propaganda, porque esta es la pura y cruda realidad. Mientras usted pedía más y más y más, ni siquiera era capaz de invertirlo. No era capaz de proteger a la gente de esta tierra. Luego no le daba lo que necesitaban los castellanos y los leoneses. Mientras recibía 850 millones de euros en un fondo COVID extraordinario del Estado, usted invertía menos, señor Mañueco. Así que yo hoy le pido que incremente de forma significativa la partida en servicios sociales, la inversión pública en servicios sociales. Le pido que incremente el convenio marco para los ayuntamientos, que son los que están en la primera línea de la batalla y de la protección de los ciudadanos. Que son los que le facilitan a ustedes esas buenas notas y les escuche, y les escuche, y les escuche y no les trate como menores de edad. Le pido que incremente un 25% las plazas públicas en el sistema de atención residencial. Le pido que incremente un 33% las plazas de atención sociosanitaria. Tal, por cierto, como usted mismo firmó en el pacto por la reconstrucción y sigue sin cumplir. Y, señor Mañueco, también le pido una última cosa. No dé más órdenes. No dé más órdenes. Porque en el último pleno di una orden y 15 días después los consultorios en esta comunidad autónoma siguen cerrados. Y la sanidad sigue cerrada. Y los pueblos siguen abandonados. Así que, por favor, señor Mañueco, no dé más órdenes. Gracias. Gracias. Para un turno... Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Mire, señor Tudanca, el compromiso social de la Junta de Castilla y León, el compromiso de la sociedad en su conjunto de Castilla y León con los servicios sociales, con el público, es evidente. Claro, ese informe, y usted sabe bien hacer trampas al solitario, está analizando el presupuesto de la Junta de Castilla y León en el año 2020. Y usted sabe que en el año 2020, en el año 2019, no había presupuesto la Junta de Castilla y León porque estaba prorrogado en el 2018. Ya se analizará cuando se analice la liquidación del presupuesto. En el año 2022 lo dice también el informe. Pero, mire, ese informe que usted dice, que ya he mencionado yo, nos da sobresaliente, la única comunidad en dependencia y los terceros, después de las comunidades forales, en servicios sociales, dice que somos la segunda comunidad autónoma que más porcentaje de presupuesto destinamos a gasto social, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. La segunda comunidad autónoma. Y también dice que solo cinco comunidades autónomas en el año 2020 crecimos en gasto social. Y una de ellas es Castilla y León. Y también dice que ahora, en el 2021, Castilla y León es la que más crece en gasto social. Esa es la verdad. Incremento de gasto para políticas sociales. Es decir, tenemos la mejor política social y, además de eso, tenemos menos paro, menos recesión y menos deuda que la media de España. Esto no es por casualidad, señor Tudanca, ni por su contribución, señor Tudanca. Destacamos, en Castilla y León, porque hay una voluntad política de apostar por lo público. Y en Castilla y León perdemos, cuando entra en juego, la voluntad política del señor Sánchez. ¿Podemos hablar de la financiación autonómica? Sí, sí. Y yo le digo, no responde ni a las necesidades ni al coste real de los servicios públicos. Podemos hablar también del reparto de fondos europeos o de fondos extraordinarios como COVID, donde Castilla y León sale perjudicado, porque fíjese que hay criterios que perjudican a Castilla y León, incluso el de la población. Bueno, pues es que el Gobierno de España elige uno todavía más dañino para Castilla y León que el de la población. Estamos esperando que se nos pague lo que el Tribunal Supremo ha dicho que es de las personas de Castilla y León, los 182 millones del IVA. Para los próximos presupuestos, voy concluyendo, señor presidente, vamos a volver a tener una situación similar. La Junta de Castilla y León va a apostar por lo público y, en especial, por el gasto social. Y, en segundo lugar, vamos a tener el fuerte impacto de los criterios injustos del Gobierno Sánchez en nuestros presupuestos. Yo, señor Tudanca, le he tendido muchas veces la mano. Aún estamos esperando su colaboración. Ya me gustaría a mí que usted arrime el hombro. Creo que está más preocupado de generar ruido y confusión. Lo lamento mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.